Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que sois nuevas por aquí y para todas mi belleza. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, os traigo un super haul de la última comprita, favoritísimo, favoritísimo. Y cosas que cuando la enseñe os va a enamorar y os voy a crear ansia viva, así que si no os queréis perder este haul de compritas, quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, he cogido, me he comprado cositas para todos los días, todoterreno, ropitas, outfits para hacer, outfits casuales. Es como yo últimamente me estoy vistiendo, muy cómoda, muy en plan deportivo y muy, sobre todo muy cómoda porque ya con dos niñas, un bebé y una niña de casi cuatro años, pues no me queda de otra, los taconazos los he apartado a un lado y ahora compro cositas más de otro rollo. Pero que me encantan como queda, va con rollazos, va guapa y sobre todo, sobre todo va comodísima y casual y pues eso. Así que voy a empezar a enseñaros las cositas, pero primero que todo quiero enseñaros un relojito que me ha llegado esta semana, estoy encantada con él y me encanta para combinar todos estos outfits que os voy a enseñar ahora mismo. Es el Moboy T-Watch GTH, el nuevo modelo que han sacado. Mirad, mirad qué bonito. Voy a cerrar un poquito la luz para que lo apreciéis. Mirad, mirad qué esfera tan preciosa le acabo de poner. Tiene un montón de esferas personalizables, un montón de aplicaciones, ya me lo tengo conectado con el teléfono y pues eso, estoy encantadísima con él. Llevo una semana probándolo y no me puede gustar más. El relojito es este, lo pongo por ahí para que lo veáis, el T-Watch GTH. Es el nuevo, pues eso que lo han mejorado, le dura la batería mucho más de 7 a 10 días utilizándolo y no teniendo lo que cargas, que eso es una pasada. Es resistente al agua, puedes customizar las pantallas, te mide un montón de cosas. Os lo voy a estar enseñando hasta el sueño, te lo mide la temperatura, la frecuencia cardíaca, absolutamente todo. Para hacer deporte y para vestir me encanta porque al tener, podéis, hasta música, ¿veis? Tiene un montón, un montón de aplicaciones. Os voy a dejar una explicación un poquito más cerca porque aquí con el aro de luz no lo veis muy bien para explicaros todas las cositas que trae el reloj y seguimos. Bueno, os explico un poquito las funciones que tiene este reloj. Es un experto en salud que lleva siempre en tu muñeca. Puedes monitorizar continuamente la temperatura de la piel y los niveles de oxígeno en sangre durante 24 horas. También puedes personalizarle las caras del reloj. Yo, por ejemplo, he puesto esta de florecita, pero en la aplicación que te la descargas tenéis las caras del reloj personalizadas. Puedes cambiar la esfera de tu reloj en cualquier momento para adaptarla al estilo que lleves de ropa. Siguiendo solo cuatro pasos, muy fácil. Tienes que emparejar el reloj con tu teléfono, irte al centro de la aplicación y elegir, pues esto en el álbum, la carátula que le quieras poner y sincronizarlo. Yo ahora mismo le tengo puesta esta azulita que me parece súper mona, pero me voy a descargar varias para, dependiendo del outfit que lleve puesto, ponerle una u otra. También este reloj es resistente al agua, tiene una resistencia de 5 ATM y es adecuado para nadar en piscina, lavarse las manos, sudar, cuando llueve, etc. lo puedes seguir utilizando y no le pasa absolutamente nada. Tiene motorización de la temperatura de la piel, de la frecuencia cardíaca, 24 horas de oxígeno en sangre y la tasa de respiración y seguimiento del sueño. Todo eso te lo va controlando. Lo bueno que tiene el T-Watch es que tiene la duración, pues la batería de larga duración, la ha mejorado con el modelo anterior y te permite disfrutar hasta de 10 días de uso con una sola carga, que eso está genial, para las que tenéis relojes de estos digitales, lo sabréis que es una pasada tener 10 días de batería sin tener que cargarlo. También tiene, os lo enseño por aquí, aquí pone para las calorías, los pasos, el registro de sueño, Este reloj tiene más de 14 modos de entrenamiento, entre ellos correr al aire libre, correr en interiores, montar en bicicleta, jugar baloncesto, fútbol, yoga, etc. El reloj se activa automáticamente cuando levantas la muñeca, además cuando estás caminando y corriendo también. Y puede reconocer automáticamente el entrenamiento sin necesidad de configurarlo manualmente, así que eso está también súper genial. Pues bueno chicas, es una pasada, os voy a dejar toda la información, todos los links del reloj y de todas las cositas que veáis en la cajita de información, así que os invito a que le echéis un vistazo porque está genial, genial y sobre todo es que funciona espectacular. Y nos vamos a meter de lleno, pues las cositas de compra. Primero les voy a enseñar, estuve en New Yorker, no sé si esta tienda la conocéis, aquí en Granada está justo, no sé si está justo al lado, pero muy cerca de Primark. Y es una tienda que me gusta mucho, tiene un estilo muy concreto, pero me gusta mucho para comprar básicos y para, pues eso, para comprar cositas. Estuve el otro día y me traje de estas camisetas que me gustan muchísimo. Son básicas, de manga corta, anchita, pero son como crop top, que para los pantalones, tanto en legging, como así chandaleros, como vaqueritos altos detalles, me gustan mucho para el verano y sobre todo que puedo levantarme corriendo para dar el pecho, así que me vienen genial. Estos salen a 2,99, que son súper económicas y salen muy buenas de algodón y yo he cogido la talla XL para que me estén oversize, oversize. Salen a 2,99 euros, están genial de precio y yo me he cogido la talla XL para que se vea grande y anchorrita y al ser crop top, me gusta así, grande. Ahora me la veréis puesta, pero me gusta mucho. Me la he cogido en negro, la he cogido en color blanca, de algodón básica. Salen muy buenas las camisetas, los básicos de New Yorker, me gustan mucho porque salen genial de calidad. Lo mismo, 2,99 en blanquita, la misma talla y me la he cogido, había más colores, pero me la he cogido en estos tres, blanca, negra y rosa. Este rosa bebé que me chifla y este me gusta muchísimo con unos vaqueritos en tono claro, claro, claro. Me gusta mucho para el verano, así que me he cogido estos tres colores. Ahora también veréis como más o menos lo combino, pero me gusta muchísimo. Luego me cogí también de básico, este de aquí, esto también salió creo que a 2,90 o a 3,90, pero es que no tiene la etiqueta. Es como un top de telita así elástica, lleva aquí su filito y es la talla S. Estaba también en varios colores, en rosa fosforito, en amarillo fosforito, en negro y en blanco. Yo me lo he cogido blanco porque ahora dando el pecho con la lactancia, encima del sostén normal, me gusta ponerme que me recoja con uno de estos de deportivo. Por si me levanto la camiseta o lo que sea, pues que no se vea el sujetado, sino que se vea un top. Y este es larguito, me gusta mucho así de tirantita fina. Este eso, costó lo mismo 2 euros con algo, muy económico. Luego, ¿qué más cositas? Me cogí otra básica, esta me gustó mucho. Esta, a deciros que era de la zona de hombre, se la quería coger al bombón, pero no estaba su talla, solo había tallas pequeñas, entonces dije, me gustó tanto que me la traje para mí. Es esta de aquí, a ver si la pongo bien. Es la talla S, y esta costaba 4,99 y en tallita S. También me gusta, como me gusta el estilo anchito, pues me quise traer, no me importó que fuese de hombre. Pone en letras como de goma, icono, couture, milán, parís. Y pues eso, me gusta mucho una básica blanca con, pues con logotipos negros, me gusta muchísimo. Y mirad que bien queda con el relojito nuevo, me encanta. Y luego, ¿qué me cogí? Las llevo ya puestas, las chanclitas estas que son comodísimas, tanto para ir a la playa como para estar en la piscina, como yo la utilizo para estar fregoteando por mi casa, andando en verano, como de zapatillas de estar en casa. Estas costaron 6,90 creo, y son, pues eso, en negrita, con las letras de goma. Que me parece que también, con tu camiseta y unos leggings, pues que hasta para estar por casa, pero está mona. Y también me cogí otras de aquí que me encantan. Estas sí son un poquito como más gruesitas, pues eso, las plantillas. Esto es de goma y esto es más blandito de arriba. Y estas son en blancas, totalmente blancas, me chiflan de bonitas que son. Para ir a la playa con cualquier color de bikini que te pongas, queda genial. Y estas costaron, estas son un pelín más caras, la otra eran 6 euros. Y estas salen en 9,99, 10 euritos. Pero es que están súper bonitas. Y luego teníais otras, muy parecidas a estas, en tono nude, en color piel. También súper bonitas. Estas me gustan mucho, pues eso. Y que no son de las metidas por el dedo, que van comodísimas, comodísimas, comodísimas. Me gustan muchísimo. Eso fue en New Yorker, como habéis visto. Bueno chicas, así es como voy yo, pues cualquier día entre semana. Para estar en casa, para estar fregoteando, haciendo la comida. Luego cuando salgo a la calle, pues me quito la chanclita. Y me pongo unas deportivas, porque para conducir y para andar por la calle, pues me gusta más en chanclita. Y el reloj no me lo quito, porque es que estoy todo el día, pues eso, midiendo los pasos, las horas de sueño, etc. Y me gusta muchísimo. Aparte que le puedes personalizar la pantalla, que ahora yo la tengo, así, con unas florecitas azules. Pero me encanta muchísimo, pues como el rollo que le da a todo esto a Ufi, porque eso queda genial para el día a día. Y así es como queda la camiseta y la chanclita. Así es como puedo ir cualquier día yo, entre semana. Súper cómoda. Y para estar en casa fregoteando y recoge a las niñas, pues me gusta muchísimo. Pues aquí enseño otro de los outfits. Las camisetas, mirad qué bonitas quedan. Así anchitas, tus leggings negros. Las chanclitas que son muy, muy, muy cómodas. Ahí las podéis ver. Y además quedan súper bonitas. Súper bonitas y muy cómodas. El reloj que le va perfecto también al look. Por ejemplo, yo lo completaría pues con la mochilita, pues para llevar las cosas de las nenas. Pero me gusta muchísimo. Y así es como voy yo, pues entre semana. Porque es el outfit más cómodo que encuentro. Vas como en chándal, arregladita y con las mochilitas para llevar las cuatro cositas necesarias de las nenas y poco más. Y así es como iría yo un poquito entre semana. Este sería el último, la última combinación. La camiseta rosa con vaqueritos. La sandalia. Y el reloj le cambia la pantalla para que combine con la camiseta que me parece puro amor. Para que vaya todo en concordancia con el outfit. Así que este sería la tercera opción. Bueno, como habéis visto muchos básicos, colores básicos y prenditas básicas. Y ahora enseño la joya de la corona. Me lo compré en la tienda de Salvador Artesano. Que es tienda de zapatos, deportiva, etc. Y tienen siempre calzado súper, súper bueno. Y este invierno descubrí, ahora enseño eso. Pero este invierno descubrí la Giuseppo para andar todos los días. Para ir con las nenas. Más arregladita, más para todos los días de sport. Le metes esas zapatillas y ya como que le arregla el look y lo hacen más bonito. Y en verano han sacado lo mismo que las deportivas de invierno, pero de verano. Que os las voy a enseñar ahora mismo y están súper bonitas. Yo siempre tengo la talla 38. Y mirad, una parte que viene todo con su papelito, súper mono. Me la estrené ayer, que os voy a poner la fotito o vídeo por aquí. Porque quedaban genial. Y me gustan mucho. Son estas de aquí. Yo me la he cogido en tonito negro. La puntera es así. Lleva estas cintas de goma y luego lleva los lacitos para que te los anudes al tobillo. Son así. Ahí está la suela. Por aquí, para que os hagan una idea, pues tiene el pie al aire. Va en deportiva, pero va arregladita como en sandalias. Muy cómoda y viste mucho. Y esta, me lo cogí, no es de la misma marca, pero la tenían en la misma tienda, que le va genial. Mirad la asita, es negro. Y esta es de la marca María Mare. Que también es una marca como de zapatos y bolsos. Y estas son Gioseppo. También muy recomendable. No sé si es piel, pero vamos, si no lo es, pues parece piel. La cremallera es muy buena y el recito doradito. Y luego tiene el... para cogerla como de cuerdecita así, por si te lo quieres poner así. Y es que yo para vestir ahora con las niñas, utilizo tiro mucho de mochilita. Que también con el reloj le va genial. Tiro mucho de mochila y zapatillas. Porque es lo que más cómoda voy. De hecho, no miento. Y es que mirad lo que llevo. Cuando voy yo sola con las dos niñas, toallitas, esto fue de anoche, toallitas y pañales. Toallitas, pañales, la botellita de agua de Jimena de Agua, que no le puede faltar. Una casa y mi cartera y mi móvil. Y lo tengo todo. Llevo mi mochila a cuesta, mi carrito, mis dos niñas. Y me puedo ir a donde haga falta porque, pues eso, que... pues que voy súper cómoda y voy súper bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que cojáis deitas, que también se puede ir cómoda. Se puede ir, pues eso, de todoterreno, de esta... Ahora en el parque, ahora recogiendo a las niñas, ahora tomando helado, ahora pa' acá, ahora pa' allá, tirándome al suelo con Jimena, haciendo 20.000 filigranas. Porque a las que soy mami sabéis que ya vamos en plan todoterreno. Pero yendo monas, yendo guapas, yendo cómodas, pero no perdiendo ese toquecillo de... Pues eso, de coquetería que nos gusta tener. Así que ya está, chicas. Espero que hayáis cogido ideitas de outfit súper cómodos, de maternidad. Y para las que no seáis mami, espero que os guste este tipo de ropa, pues también. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Voy a dejar los links del reloj en la cajita de información. Que os quiero mucho, 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 muchísimo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chau!